Hoy en la zona comercial de Ofra, escuchando a los empresarios y a los autónomos que son los que crean trabajo en esta comunidad autónoma y diciéndoles que nos comprometemos con ellos a trabajar en Madrid para que Canarias pueda tener otra vez empleo y reactivar la economía que es tan importante. Bueno, yo estoy de nuevo en Ofra. En Ofra habitualmente como alcalde vengo mucho, pero en esta ocasión venimos con la idea de hacerles ver a los pequeños empresarios, a los autónomos de esta zona. Lo importante es que tener una representación en Madrid y en este caso lo importante que es la voz de Añorama. Si yo salgo elegido diputado, Santa Cruz de Tenerife irá conmigo.